Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes, y los que están en diferentes naciones, ministros y sus congregaciones, y también el misionero Dr. Miguel Berbúrez Marín, allá en Barcelona, Venezuela, en la congregación allá que pastorea el reverendo Jesús Barrolleta. Un saludo también para el reverendo Jesús Barrolleta y la congregación allá en Barcelona. Para esta ocasión, leemos en Éxodo capítulo 23, versos 20, capítulo 23, versos 20 en adelante, y dice, Que Dios se bendiga a nuestras almas con su palabra y nos le permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es, obedeciendo la voz del enviado en cada tiempo. Es importante saber cómo habla Dios a su pueblo en cada dispensación, y en cada correspondiente, a cada dispensación, porque toda persona desea oír la voz de Dios, y para eso se requiere conocer cómo es que Dios habla en el tiempo en que a la persona le toca vivir. En Zacarías, capítulo 7, versos 11 en adelante, nos dice, Pero no quisieron escuchar, aún se devolvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dios, aquí nos muestra la forma en que Dios habla, Él habla por medio de su espíritu, a través de sus profetas que le envía, de edad en edad, y de dispensación en dispensación. Es importante saber eso para poder localizar la voz de Dios en el tiempo en que le toca vivir cada persona en esta tierra. También, en Amós, capítulo 3, versos 7, dice, Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele a su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, es Dios, por medio de su espíritu, hablando a través de sus profetas a su pueblo, a su pueblo que está en el pacto correspondiente a ese tiempo, y por consiguiente a la dispensación y edad correspondiente que le toca vivir. Ahora, encontramos que Dios habla por medio de su espíritu, o sea, por medio del ángel del pacto que es el Espíritu Santo, que es la imagen del Dios viviente, que es el Cuerpo Anglical de Dios, el cual aparece en una columna de fuego en diferentes ocasiones, y en otras ocasiones aparece como un ángel, como un hombre de otra dimensión. Encontramos que ese ángel del pacto, o ángel de Jehová, o ángel de Dios es el Cuerpo Anglical de Dios, y por consiguiente es la imagen del Dios viviente. Y en palabras más claras es Cristo en su Cuerpo Anglical la imagen de Dios. Eso lo dice también el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 1, verso 1, el 3, donde dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas como por Dios por medio de los profetas, porque los profetas son el Cuerpo Físico de carne, a través del cual está Dios con su Cuerpo Anglical, velado en ese Cuerpo de carne llamado profeta, de edad en edad y de dispensación en dispensación, para hablarle a su pueblo lo que corresponde para cada edad y para cada dispensación. en estos poderos días hemos hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. y en los días de Jesús, Dios habló por medio de su Hijo Jesús, el velo de carne donde estaba Dios en toda su plenitud, donde estaba Dios en alma y espíritu, donde estaba el Padre y donde estaba el pacto del Espíritu Santo, velado en el velo de carne llamado Jesús. por eso se decía el Padre que muere en mí, Él hace las obras, por eso es Emanuel Dios con nosotros. Fue por medio de Cristo el Hijo del Pacto, el Espíritu Santo que Dios creó el universo completo, fue hecho, creado por medio de Él y para Él. El Espíritu Santo que es el Hijo del Pacto, el Cuerpo Angélico de Dios es la imagen de Dios, y el Cuerpo de carne llamado Jesús, el cual ya está glorificado, es la semejanza física de Dios, a través de la cual se manifestó dos mil años atrás en la tierra de Israel. Fue Dios hecho carne, como dice San Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 13, verso 14 al 16. Grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Es el tiempo de la venida de Cristo dos mil años atrás, donde fue visto a Dios en la forma de un hombre llamado Jesús, y Dios glorificó a Jesucristo, y por eso está sedentado a la diestra de Dios en el trono de Dios, en el cielo. Y por consiguiente, todo poder le ha sido dado a Cristo en el cielo y en la tierra, como dijo Él en San Mateo capítulo 28, 18, versos 16 al 20, cuando dice, todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Continuamos leyendo aquí, en Hebreos capítulo 1, verso 3, continuamos, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados y borbedo de sí mismo, se aceptó a la diestra de la Majestad en las alturas. Dios, por medio de Cristo en su Cuerpo Evangelical, que eran los cielos y la tierra, Cristo en su Cuerpo Evangelical es el Espíritu Santo, el Ángel del Pacto, pues fue el Ángel del Pacto lo que fue probatido, que vendría a Israel. Por lo tanto, vean Malaquías capítulo 3, dice, «He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparale el camino delante de mí», esa fue Juan el Bautista, «precursando, preparándole el camino al Mesías en su primera venida, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el Ángel del Pacto a quien deseáis vosotros». Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿quién vendría? Dios, el Ángel del Pacto, o sea, Dios con su Cuerpo Angelical. Por eso, en el Antiguo Testamento nos dice, «Jacob vi a Dios cara a cara y fue libre de mi alma», capítulo 24, versos, capítulo 32, versos 24 al 32 del Génesis. Y esto fue cuando Jacob luchó con el Ángel de Jehová y no lo soltó hasta que el Ángel lo bendijo, cambiándole su nombre de Jacob a Israel. Y ahí tuvo la vencatoria Jacob, como también a Abraham Dios le cambió el nombre, reñadiéndole alguna letra para ser cambiado de Abraham a Abraham y a Sara, de Sarai a Sara, para que pudiera venir el Niño Prometido. Esto de cambio de nombre de parte de Dios, está conforme a la Palabra de Dios para el pueblo. También encontramos que Dios promete escribir el nombre Suyo sobre el Vencedor. Y esto también es bíblico, está en el Libro del Apocalipsis. Y también cuando Jesús subió al cielo victorioso, recibió un nombre nuevo, y por eso en Apocalipsis, capítulo 19, aparece con un nombre que ninguno conoce, sino el mismo. capítulo 19, versos 11, en adelante dice, Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgué pelea. Ese es Cristo, sus ojos como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino el mismo. No es el nombre Jesús, porque el nombre Jesús, todos los cristianos lo conocen, y personas que no son creyentes también, al leer la Biblia o al leer la historia de Israel. Este es uno de los secretos grandes de la Biblia, el nombre nuevo del Señor. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, el Verbo, la Palabra, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían caballos blancos. De su boca sale una esbada aguda, la esbada es la Palabra, para ir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro. Se las gobernará con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su luz lo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, que el que viene en ese caballo blanco es Cristo en su segunda venida, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y viene con un nombre que ninguno entiende, sino Él mismo. también en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, nos dice que Él tiene un nombre nuevo, y lo dice el mismo por medio de su Espíritu. capítulo 2, verso 17 de Apocalipsis dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. o sea, que es el Espíritu Santo en medio de su iglesia, hablando, revelando estas cosas que están aquí, en el libro del Apocalipsis, al que venciere, le haré comer de la mano escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, o sea, que no es el nombre Jesús, sino un nombre nuevo, es el nombre nuevo, es el nombre nuevo, del Señor, para ser dado al Vencedor. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. sea aquel que lo recibe, será él que conocerá ese nombre. Y en el capítulo 13, verso 12 del Apocalipsis, dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y, y, mi nombre nuevo. el que tiene oído, el que tiene oído, oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es Cristo, para ver a ese Espíritu, el que dice que, tiene, un nombre nuevo, el cual va a escribir sobre el vencedor. Y si Cristo lo dice, así es, y, va a ser escrito el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios, y su nombre nuevo, sobre el vencedor. la humanidad, va a conocer, va a conocer, a Dios, con, su nombre, con el nombre nuevo, del Señor. Ese nombre, y con ese nombre, será que Él hará, su obra de reclamo, en el día postrero. Cuando estemos en la Nueva Jerusalén, conoceremos claramente, todo lo relacionado a ese nombre, aun, cuando estemos en la etapa, la tercera etapa, en donde el séptimo sello será abierto al público, y el séptimo sello en la venida del Señor, conoceremos la venida del Señor, con, su nombre nuevo, para darles la fe, para ser transformados, y llevados con Cristo, a la cena, de las bodas del Cordero. Recuerden, todos los creyentes en el Dios de Israel, han deseado conocer, el nombre de Dios. por ejemplo, por ejemplo, Jacob, en Génesis del capítulo, treinta y dos, quiso conocer, el nombre de Dios, el nombre del ángel del pacto, y dice así, esto fue cuando luchó, Jacob, con el ángel de Dios, capítulo treinta y doce, verso veinticuatro, en adelante del Génesis, dice así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba, y dijo, déjame, porque rayé el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices, y el varón le dijo, cuál es tu nombre, y respondió, Jacob, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ahora vean que para el vencedor hubo un cambio de nombre, y la promesa de Apocalipsis, capítulo trece, verso doce, dice, al que venciere, yo le recolumbre en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, aquí es para el vencedor, el cambio de nombre. Y ahora, continuamos, el verso veintinueve dice, por entonces Jacob le preguntó y dijo, declarame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Dice que vio a Dios cara a cara, quiso saber el nombre del ángel, pero no le fue revelado el nombre del ángel. en Jueces, capítulo 13, cuando Manoah se encontró con el ángel de Dios, capítulo 13, verso 15 en adelante dice, esto fue cuando le prometió que tendría un hijo, Manoah y su esposa, y le pondrían por nombre Sansón, capítulo 13, verso 15 de Jueces, entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego dos de barbitas tenerte, detenerte y te prepararemos un cabrito. Recuerden que Manoah conocía la Biblia y sabía que en una ocasión tres ángeles, Elohim, Elohim o Dios, y sus arcángeles Gabriel de Miguel, visitaron al Padre de la fe Abraham, y Abraham le preparó una ternera, y comieron, y también le preparó panes, tortillas, y le dio también mantequilla, y comieron con Abraham. Ahora aquí le está ofreciendo una comida, pero el ángel vea lo que le dice, verso 16 de este capítulo 13 de Jueces, y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito, y una ofrenda, y los ofreció sobre la peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se posturaron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah, que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. y su mujer les respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Esdaol. Aquí podemos ver que Manoah y su esposa no sabían que ese era el ángel de Jehová. Y qué significa que es el ángel de Jehová, que es el Cuerpo Teofánico, Cuerpo Evangelical de Dios, en el cual está Dios, en palabras claras, que es la imagen de Dios. Recuerden que Dios creó al ser humano, a su imagen y semejanza, lo dice el capítulo 1, versos de 26 al 28 del Génesis. La imagen es el espíritu o cuerpo espiritual, porque un espíritu es un cuerpo espiritual de otra dimensión, y las semejanzas al cuerpo físico que tienen todas las personas. Y cuando Dios se manifiesta en la semejanza física, aparece como un hombre en medio del pueblo que está bajo el pacto vigente para ese tiempo. Encontramos también que a otras personas le apareció el ángel de Dios. tenemos el caso del capítulo 6, verso 11 del Libro de los Jueces, a uno de los Jueces de Israel le apareció. Sansón también vino a ser uno de los Jueces de Israel. A través de los Jueces, Dios reinaba sobre Israel. Esto fue cuando le apareció a Gedeón. Capítulo 6, verso 11 en adelante dice, Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en ópera, la cual era de Joás a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Edeón le respondió, Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, miren cómo dice que el ángel de Jehová, vean cómo dice que el ángel de Jehová le apareció a Gedeón y habló con Gedeón, pero ahora vean más profundamente quién fue el que le apareció a Gedeón. y mirándole Jehová le dijo, ahora está identificando quién es el que está dentro del cuerpo del ángel de Jehová, porque el ángel es el cuerpo angelical o teofánico, la imagen de Dios, pero el que está dentro de ese cuerpo angelical es Dios. Por eso en Éxodo capítulo 3, cuando le aparecía a Moisés, también dice la Biblia que el ángel de Jehová le aparecía en una zarza a Moisés. Y luego dice que Jehová le habló a Moisés y le dijo que había descendido para libertar a Israel. Ahora vean cómo en algunas ocasiones dice que el ángel le habló y otras veces dice que Jehová le habló. Es que Dios habla por medio de su cuerpo angelical y cuando se hace carne habla por medio de su cuerpo angelical a través del cuerpo de carne. Así como usted y yo somos alma viviente, pero hablamos por medio de nuestro cuerpo espiritual que es nuestro espíritu, hablamos a través del cuerpo de carne con las demás personas. Y mirándole a Jehová, el verso 14, Y mirándole a Jehová le dijo, Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los marianitas. No te envío yo. Entonces le respondió, Ah, Señor mío, ¿con qué celebraré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ¿Ven cómo dice ahora Jehová? Le dijo, No dice el ángel le dijo, sino Jehová le dijo, porque Dios está hablando a través de su ángel, el ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios, que es la imagen de Dios viviente. Por eso la Escritura dice en San Juan capítulo 1, verso 18, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el cielo del Padre, Él le ha dado a conocer, Él le reveló. O sea que por medio del ángel del pacto que es Cristo en su cuerpo angelical, es que Dios se veló y se reveló a su pueblo, fue por medio de su cuerpo angelical el ángel del pacto, el verbo que creó los cielos y la tierra, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Y Jehová le dijo, Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los marianitas como a un solo hombre. Él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de Ti, me des señal de que Tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas, de aquí hasta que vuelva a Ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de Ti. Él respondió, yo esperaré hasta que Tú vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un hepa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los vanes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo, y vierte el caldo. Y Él lo hizo así, y extendió al ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los vanes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los vanes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas debor, no morirás. Ahora, vean cómo Dios se manifestaba a través del ángel de su cuerpo angelical, cuerpo teofánico, que es el Espíritu Santo. Recordemos que Cristo dijo en San Mateo capítulo 28, verso 16 al 20, Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también dijo Mateo 18, verso 20, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, Yo estaré. Y como ha estado en el Espíritu Santo, es el ángel del pacto, Cristo en su cuerpo angelical. Y ha estado produciendo el nuevo nacimiento en millones de personas que ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Ahora hemos visto que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, es Cristo en el Espíritu Santo en su cuerpo angelical, en medio de su Iglesia, así como estuvo en medio del pueblo hebreo y se veló. O sea, estuvo dentro de los profetas y a través de los profetas estuvo hablándole a Israel. Todavía no se había creado para sí el cuerpo físico, el cual más adelante fue creado en el vientre de la Virgen María. Encontramos que Jesucristo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová en su cuerpo angelical y en el cuerpo físico también. El cuerpo físico es la semejanza física de Dios, el cuerpo angelical es la imagen del Dios viviente. Por eso Cristo es a través del cual Dios ha creado los cielos y la tierra y es el heredero de toda la creación. Y los creyentes en Cristo son coherederos con Cristo, son parte de Cristo, bien de Cristo y del pacto. Y por eso el mismo Cristo dijo que la resurrección será como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Ahora, Manoah y también Gedeón, también Jacob, también Abram y los demás profetas escucharon la voz de Dios y fueron instrumentos de Dios. Y le comunicaron al pueblo del pacto lo que Dios decía para ellos, hablaron ungidos por el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo en ellos hablándole al pueblo. El velo de carne siempre ha sido la causa de tropiezo de la gente, hasta en la venida del pacto en su cuerpo físico llamado Jesús, tropezaron siendo Cristo la piedra del ángulo, la piedra que viene a ser el tropiezo para el pueblo hebreo. Por lo tanto, es importante conocer la forma de Dios obrar y de hablarle a su pueblo para no tropezar en el tiempo que a la persona le toca vivir, porque Dios siempre se ha velado de un velo de carne para hablar a través de su instrumento lo que tiene que decirle a su pueblo en cada tiempo, tan sencillo como eso. El mismo Cristo también en una ocasión dijo que no hablaba ni hacía nada de sí mismo, sino que como veía el Padre a obrar, así obraba. O sea, que así como usted y yo que somos almas vivientes, obramos por medio de nuestro espíritu y por medio de nuestro espíritu obramos a través del cuerpo físico. Cuando la persona muere, sale el alma y el espíritu de la persona y el cuerpo físico queda sin vida, porque la vida en el cuerpo físico es el espíritu y el alma. Y ahora tenemos que comprender que todos necesitamos conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel y oír su voz, porque ahí es donde está la bendición de Dios, escuchando su voz y obedeciendo su voz. Y nos dice que su nombre está en el ángel, y cuando vino en carne humana, el nombre para la redención estaba en el velo de carne en el cual estaba Dios, velado y revelado en toda su plenitud en el cumplimiento de su primera venida. Y para el cumplimiento de su segunda venida, él tendrá y vendrá con su nombre nuevo como está prometido. Es un misterio, es uno de los misterios más grandes de la Biblia, porque eso será en la manifestación, en el cumplimiento del séptimo sello que es la segunda venida de Cristo. Habrá un pueblo obedeciendo la voz del enviado en este tiempo, como hubo un pueblo escuchando la voz del enviado del pacto, en el mensajero correspondiente a cada tiempo, porque para hablarle al pueblo Dios por vez del ángel del pacto, por vez de su Espíritu, siempre usado un velo de carne. Eso lo muestra en Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, lo cual leímos esos dos momentos. Es importante saber la forma de Dios obrar, la forma de Dios revelarse y hablarle a su pueblo del pacto que está vigente en ese tiempo. No quisieron escuchar, pero no quisieron escuchar, no quisieron escuchar qué, la voz de Dios por medio de los profetas que él enviaba. Pero no quisieron escuchar, pero no quisieron escuchar, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, vino gran enojo de parte de Dios sobre aquellos que no escucharon la voz de Dios del ángel del pacto, hablando a través de los profetas. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revela sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós, capítulo 3, verso 7, y luego, por medio de ellos, el Espíritu Santo le habla al pueblo todo lo que el pueblo debe saber en ese tiempo. Y Dios espera que el pueblo obedezca a sus dos, hablada por medio del Espíritu Santo, a través de sus profetas, tan sencillo como eso. Siempre que Dios se va a hablar al pueblo, tendrá un velo de carne a través del cual se vela, o sea, entra en él y se vela ahí, y a través de ese velo de carne se revela el pueblo. Así fue a través de cada mensajero de la Iglesia mentil de edad en edad, así fue a través de San Pablo y los demás mensajeros hasta llegar al reverendo y lembrano. Y así será, en este tiempo final, en la edad de piedra angular, como Dios logró en el pasado, obra, obrará en el presente también. En el presente será Dios hablando en forma consecutiva, o sea, sin paradas hablando, y eso es, Cristo, el Ángel Fuerte que desciende del cielo, clamando como cuando un león ruge y siete truenos emitiendo su voz. Entonces, esa es la voz del Ángel Fuerte de Cristo en el pacto, hablándole a su Iglesia consecutivamente en una etapa, en una edad de la Iglesia, a la edad de piedra angular en el día postrero, y revelándole lo que necesita la Iglesia para tener la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, estaremos escuchando su voz en este tiempo final, y obedeciendo su voz, trabajando en el programa de Dios correspondiente a este tiempo final, y recibiendo la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. O sea, que hay una bendición muy grande para la Iglesia del Señor Jesucristo para este tiempo final. Por lo tanto, su Iglesia novia estará obedeciendo la voz del Enviado del día postrero, así como la Iglesia novia del Señor Jesucristo, obedeciendo la voz del Enviado en cada tiempo, en cada edad, obedeciendo la voz del Enviado en cada tiempo, en cada edad, como fue en el pasado, así es para este tiempo final. Es importante estar atentos a la voz de Dios y conocer el Enviado de Dios a través del cual le estará hablando en este tiempo final. Así como en el tiempo de San Pablo, tenían que estar atentos para entender que San Pablo era el Enviado de Dios a través del cual Dios estaba hablándole a los gentiles y colocándolos dentro del Reino de Dios. Así ha sido de edad en edad y así es para este tiempo final, hasta que todos lleguemos a conocer el misterio del séptimo sello, o sea, de la segunda voz de Cristo, a su Iglesia, lo cual nos dará a conocer Cristo por medio de su voz hablándonos en este tiempo final, lo cual será la voz de Cristo hablando consecutivamente, mostrado en siete truenos, los siete truenos, es la voz de Cristo hablando consecutivamente y revelando todo el misterio correspondiente a este tiempo final, todo el misterio de la Segunda Venida de Cristo y su programa correspondiente a este tiempo final. Por lo tanto, estemos obedeciendo la voz del Enviado del día postrero, como ha sido de edad en edad que el pueblo ha estado obedeciendo la voz del Enviado en cada edad. Ha sido para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema, de nuestro estudio bíblico, obedeciendo la voz del Enviado en cada tiempo, porque es la voz de Dios, por lo tanto, en el mensajero de cada tiempo a través del cual le habla a su Iglesia de edad en edad, de etapa en etapa, y ya me junta a los escogidos de cada edad en esta forma. Que Dios les bendiga y los guarde y oren mucho por la actividad del viernes y la del domingo. Esperamos grandes bendiciones de parte de Dios. Recuerden que la fe para el rapto, la revelación para el rapto, vendrá por medio de la revelación de la enseñanza de la Palabra del Señor, y girará alrededor de la segunda vez de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes, Señor de señores, con su nombre nuevo en la obra de reclamo. Le estoy adelantando algo con relación a la revelación de la fe para ser transformados y llevados con Cristo en la cena de las bodas del Cordero. Alrededor de esa Palabra, de esa revelación, es que recibimos la fe, la revelación para nuestra transformación. Alrededor de esa Palabra revelada, es que se materializará el cuerpo nuevo que hemos de recibir, tan sencillo como eso. Y eso será la transformación nuestra y para los que murieron la resurrección en cuerpos eternos. Entonces, eso será la glorificación de las creyentes en Cristo, que recibirán el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible, y glorificado igual al cuerpo glorificado que tiene su Cristo, nuestro Salvador y joven para toda la eternidad. Deberíamos tener una introducción pequeña para el viernes, y el viernes tendremos la introducción para el próximo domingo, Dios mediante. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador. Dejo con ustedes al reverendo José Emanuel Pérez, y en cada país dejo al ministro correspondiente a continuación. Dios les bendiga y les guarde, y continúen pasando una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador. Gracias. Gracias.